El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado según lo establecido en Efesios 4.11 al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de cuatro décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado. Por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño transmitiendo la verdad verdadera, la verdad absoluta, el pensamiento de Dios, bueno parte del pensamiento de Dios registrado en el texto sagrado. Presentando el pensamiento de las tinieblas, también es bueno conocer a nuestro enemigo como Bellenza, Satanás, los demonios, los súbditos, quienes no lo representan. Y también el pensamiento de los hombres en sus obstinaciones, opiniones. Dijeron cosas, hicieron cosas que no están en línea con el propósito ni el pensamiento de Dios, pero quedó escrito por inspiración del espíritu. Eso está en el texto sagrado. Desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, el maestro José Briceño, transmite para un mundo internacionalmente hablando. Estamos siendo bendecidos. ¿Por qué digo estamos siendo bendecidos? Porque para mí es un gozo saber que esta palabra está llegando muy lejos. Este es nuestro estudio número 18. 10 y 8 en relación a la escatología bíblica, eventos del porvenir. Y ahora nos toca tratar el tópico de eventos relacionados con la iglesia después del traslado. La iglesia es trasladada. Yo creo enfáticamente en el arrebatamiento de la iglesia. Hay quienes no lo creen. Yo sí lo creo. Bueno, la iglesia va a ser trasladada y después de esto va a haber unos eventos relacionados con Cristo y la iglesia estando en el cielo. Yo sí creo que la iglesia va al cielo por siete años, pero no va a vivir en el cielo. También creo, y lo demuestro por la Biblia, que cuando uno muere no se va para el cielo de una vez, sino que va al seno de Abraham, eso es lo que dice el texto sagrado. Uno de los eventos relacionados con Cristo y la iglesia, después del traslado, es el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. Hay eventos registrados en las escrituras sagradas, en la cual la iglesia estará relacionada en consecuencia a su traslado y que forman parte del tema de la escatología. Dichos acontecimientos son el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, tienes las fiestas, la cena de las bodas. De estos vamos a estudiar el tribunal de Cristo, conocido como el juicio de la iglesia. Entonces, cuando nosotros analizamos la doctrina de los juicios, conseguimos que se van a realizar cinco tales como el juicio de la nación de Israel, que eso está registrado en la parábola de las diez vírgenes. No es como me enseñaron que la parábola de las diez vírgenes es la iglesia, el grupo que se va, el grupo que se queda, las insensatas es el grupo que se quedó y las insensatas es el grupo que se va. Y hasta hemos cantado canciones de esa falsa doctrina cantada dentro de la iglesia porque la parábola de las diez vírgenes no representa a la iglesia, representa en un cuadro parabólico el juicio en el que va a ser sometida la nación de Israel para determinar quiénes y no van a reinar con Cristo en el milenio. Entonces, tenemos de los cinco juicios, el juicio de las naciones, el juicio de la nación de Israel, les voy a decir primeramente, segundo, el juicio de los gentiles, tercero, el juicio de los ángeles caídos, el cuarto, el juicio del gran trono blanco, el otro es el juicio de la iglesia. ¿Ok? La escritura, las escrituras, dan testimonio de dicho acontecimiento. ¿De cuán? Del juicio de la iglesia. Ese es uno de los eventos que se va a dar cuando estemos ante la presencia del Señor. Pablo dijo en segunda carta a Corintios, dejó escrito, plasmado, en segunda carta a Corintios, el capítulo 5, verso 10, dice, porque es necesario que todos nosotros, él se cuenta, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En primera carta a Corintios, el capítulo 4, verso 1 a 5, dice, cito, así pues tengamos los hombres por el servidor de Cristo y administradores de los misterios de Dios, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, yo en muy poco tengo de ser juzgado por vosotros o por el tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Pero en Romanos, el capítulo 14, verso 10, dice, cito, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menospreciáis a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se dobrará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ahora, para entender bien esto de lo que es el tribunal, debemos presentar una verdad desde el punto de vista etimológico en algunos términos. En el griego existen dos términos para hacer referencia a un tribunal, cuyo significado y características son totalmente diferentes. Vamos a analizarlos, pasemos a definirlos y vamos a conceptualizarlos. Primero tienes criterio, ese término escrito, criterio, C-R-I-T-E-R-I-O, criterio. Este término, o estas palabras, se usa para un tribunal en el aspecto secular. Según Santiago, el capítulo 2, verso 6, en el lenguaje escatológico, se usa para hacer referencia a un tribunal que le dará lugar a un juicio con el fin de conseguir culpables para que haya una condenación. O sea, que este es un tribunal para condenar y este es el término que se relaciona con el juicio del gran trono blanco, tomando en cuenta las características y el objetivo de dicho juicio. También se puede relacionar con el juicio de los ángeles caídos. Pero tienes el otro término que es VIMA, VIMA, V-I-M-A, VIMA. Este término, en su aspecto etimológico, físico, literal e histórico, cultural, hace mención a una plataforma elevada sobre la cual estaba el presidente o el juez. Vuelvo a repetir, preste atención, mucha atención, tima VIMA, V-I-M-A, VIMA, o VIMA. Este término, en sus aspectos etimológicos, etimológico, físico, literal e histórico, cultural, hace mención a una plataforma elevada sobre la cual estaba el presidente o el juez. y desde allí, recompensaba a todos los contendientes ganadores. Era, era llamado VIMA, o asiento de recompensas, también se le llamaba asiento de recompensas. Este lugar nunca se utilizó como un estrado judicial para emitir juicio para una debida condenación, nunca. Por eso se utilizó el término VIMA. Entonces, de esta manera, asociada con esta palabra VIMA, está la idea de prominencia, dignidad, autoridad, honor, y recompensa, en pro a lo que van a ser juzgados por Jesús, en vez de las ideas de hacer juicio, de hacer justicia en el juicio para determinar un veredicto. O sea, que el término que Pablo utilizó y escogió para describir el lugar antes del cual se llevará a cabo este evento, cual es el VIMA de Cristo, el juicio de la iglesia, sugiere su carácter del tribunal antes mencionado. Por lo tanto, este será un tribunal que le dará lugar a un juicio no para conseguir culpables para la condenación, sino para conseguir la dignidad o indignidad de quienes van a recibir o no van a recibir galardones. Es decir, es un tribunal que le dará lugar a un juicio para galardonar, no para condenar. Según lo que hemos leído, Romanos 14, capítulo 14, verso 10 al 12, segunda carta, segunda carta Corintios 5, 10. Pero más adelante, cuando desarrolle la base del juicio, entraré en detalles acerca de la naturaleza del juicio. ¿Ok? Tiempo del juicio, tiempo del juicio, después del traslado de la iglesia, según Lucas 14, 14, primera carta Corintios 4, verso 5, primera Tesaronicencia, capítulo 4, verso 13 al 17, segunda Tesaronicencia, 4, 8, Apocalipsis, capítulo 19, verso 8, Apocalipsis 22, 12. ¿Ok? El lugar del Bimá, el lugar del Bimá, según el discurso de Jesús en el sermón del monte, este juicio tendrá lugar en el tercer cielo, ya que es el lugar donde van a recibir los galardones, acto que se dará después del juicio. Vamos a ver qué dijo Jesús en Mateos, el capítulo 5, verso 11 al 12, que es el sermón del monte. Jesús dijo, cito, Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan de toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozados y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes que vosotros. Por otro lado, el apóstol Pablo describe que el juicio de la iglesia se dará cuando el creyente está ausente del cuerpo y presente ante el Señor con cuerpo glorificado. Así que este evento debe suceder en la presencia del Señor en la esfera celestial. Fíjese lo que dice Pablo en segunda carta Corintios capítulo 5 verso 6 al 10 dice Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo estamos ausentes del Señor porque por fe andamos no por vista pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presente al Señor por tanto procuramos también o ausente o presente serle agradable porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo el juez en el bimá quien es el que va a juzgar Cristo mismo será el juez según segunda carta Corintios capítulo 5 verso 10 Juan 5 22 romanos 10 14 la biblia afirma el texto sagrado afirma que Dios padre le concedió al derecho el derecho al hijo para emitir todos los juicios eso está en Juan 5 22 porque el padre a nadie juzga sino que todo el juicio dio al hijo agárrelo lo serio del caso es oído bien preste atención que aquel que fungió en el presente que funge en el pasado cuando estemos allá que fungió como tu abogado como mi abogado como nuestro abogado pasará a ser nuestro juez mi juez tu juez que le vas a decir no sé los sujetos en el dimá quienes participarán del juicio solo la iglesia formará parte de este juicio según romanos 14 verso 10 14 segunda carta corintio 5 10 19 como se dará el juicio en forma personal personal person to person yo jesús presente nadie va a estar allí no va a estar ni mi esposa ni mis hijos y menos la suegra menos la suegra si está la suegra me hunde oiga menos la suegra no va a estar nadie solamente jesús y yo romanos 14 12 segunda carta corintio 5 10 o sea que en el tribunal delante de la presencia de jesús no va a tener no vamos a tener excusa no no vas a tener excusa de tus fracasos yo no voy a tener excusa de lo que no de lo que no pude hacer de lo que el otro no me ayudó a hacer solo te va a tocar decir la verdad y nada más que la verdad porque ahí se se descubrirá todas las cosas que dice el texto primera carta corintio capítulo 4 verso 1 a 5 dice así pues tengamos los hombres por servidores de cristo y administradores de los misterios de dios ahora bien se requiere de los administradores que a cada uno se haya dado fiel yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros y por el tribunal humano ni aún yo me juzgo a mí mismo porque aún porque aún que de nada tengo mala conciencia no por eso soy justificado por el que me juzga es el señor así que por lo que les acabo de decir por lo que les vengo diciendo no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el señor el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones entonces cada uno recibirá su alabanza de dios la base del examen del bimá de cristo cuál es la base del examen del bimá de cristo cuando nos referimos a la base del bimá nos centramos en tres preguntas básicas de fundamentos para poder desarrollar el estudio con precisión que son uno que se va a juzgar dos porque se va a juzgar y tres que es lo que se va a tomar en cuenta en el juicio oiga uno que se va a juzgar dos porque se va a juzgar y tres que es lo que se va a tomar en cuenta en el juicio señores el juicio radica en cuatro factores que son determinantes cuatro factores que son determinantes presteme atención tome papel y lápiz vaya anotando porque lo que viene es duro como decía como decimos un dicho en nuestro país Venezuela apriestese las sandalias porque el joropo es para rato presta atención en el juicio de la iglesia dice se tomará en cuenta lo inútil que fuiste por causa del pecado que hiciste presta atención se tomará en cuenta lo inútil que fuiste por causa del pecado que hiciste en el juicio de la iglesia no se tomará en cuenta el pecado porque el juicio no es para condenar sino para galardonar primera carta corintios capítulo 3 verso 15 prueba de esto es que el término que Pablo utilizó para referirse a lo malo en segunda carta corintios que es el capítulo 5 verso 10 es la palabra faulos se escribe p-h-a-u-l-o-s faulos que significa malo en cuanto a inutilidad pero Pablo no utilizó cacos o fonera que se escribe c-a-c-o-s o fonera p-h-o-n-e-r-a caco o fonera no se utilizó estos dos términos que tienen que ver con malignidad o estar relacionado con el pecado sino que se utilizó el término faulo por eso es que cuando dice que cada uno de nosotros dará cuenta de lo de lo de lo de lo que hicimos mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo el término malo que se utilizó es 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 faulo que tiene que ver con lo inútil y el término bueno tiene que ver con lo útil si se hubiese utilizado el término cacos o fonera pues Pablo diría que tendríamos que dar cuenta en relación a lo malo al pecado pero no está hablando del pecado el texto dice porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno que es la palabra útil o sea malo que es la palabra faulo que es inútil si Pablo en el término malo hubiera utilizado el término cacos o fonera estuviese hablando de que vamos a dar cuenta del pecado entonces el juicio es para condenar pero utilizó fue el término faulos que es el término inútil entonces el juicio es para galardonar no para condenar esto indica oye hace bien que todo el tiempo que pasaste en el pecado y que por causa de eso seas inútil para Dios le darás cuenta a Cristo le darás cuenta al Señor Cristo te dirá en el tribunal dame cuenta del tiempo que tuviste en el pecado porque el pecado te lo perdoné pero el tiempo que pasaste en el pecado no lo puedo pasar por alto es decir el hermano Juan de los Palotes él se descarrió y estuvo seis años fuera de la iglesia participando en diferentes tipos de pecados se olvidó de Dios Dios nunca se olvidó de él se apartó de Dios el Espíritu Santo nunca se apartó de él él dejó de orar y tener una vida devocional Jesús nunca dejó de interceder por él pero él se apartó totalmente a los seis años el hermano Juan de los Palotes viene y se reconcilia con el Señor el Señor lo toma él entiende las verdades el reino la seriedad la seriedad del asunto el valor del amor el valor de la honra el valor del respeto el valor de la gracia el valor del propósito y se encamina y el hermano Juan de los Palotes este pasa un gran tiempo dígale 40 dígale 60 50 60 años sirviéndole al Señor y muere a los 92 años pongámosle 92 años que murió el hermano Juan de los Palotes estoy dando el ejemplo para que lo entiendan cuando llega la presencia de Jesús para ser juzgado el Señor le va a decir que le dé cuenta de los 6 años que él estuvo en el pecado pues Juan va a decir pero es que yo no entiendo si la sangre de Cristo me limpia de todo pecado y si yo peco tengo abogado que es Cristo yo no entiendo porque me estás pidiendo que te des cuenta por los pecados que cometí en los 6 años si la sangre me limpió y tú abogaste por mí me perdonaste Jesús le va a decir no, 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 no yo no te estoy pidiendo que me des cuenta por los pecados que cometiste en los 6 años porque yo te los perdoné te estoy pidiendo que me des cuenta es por los 6 años que tuviste en el pecado porque el pecado yo te lo perdoné pero los 6 años que tuviste en el pecado yo no te lo puedo pasar por alto porque fueron 6 años perdidos tú no te imaginas las grandes cosas que yo pude haber hecho contigo en esos 6 años si no lo hubiese porque estuviste sumergido en el maldito pecado porque estuviste sumergido en la inmoralidad sexual y para usted de contar en el pecado que te antojaste de hacer entonces ¿qué quiero decir con esto? que cuando tú estés delante de la presencia del Señor tú le vas a dar cuenta al Señor por el tiempo que perdiste en el pecado no por el pecado pero eso es que en esto no es bueno estarse reconciliando descarriando descarriando descarriándose reconciliándose descarriándose 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 porque cada vez que pierdas tiempo en el pecado y dejes de hacer lo que Dios te llamó a hacer y Dios dejes de cumplir en ti su propósito eterno tú le vas a dar cuenta al Señor por ese tiempo que tuviste en el pecado y ese tiempo que tuviste en el pecado te restan galardones por esta causa Pablo nos exhorta que seamos administradores del tiempo o sea que pasar el tiempo en el pecado es cercenar el propósito de Dios en nuestra vida y cercenar el propósito de Dios en nuestra vida señores restarle a nuestra vida galardones cuando estemos en la eternidad eso la gente no lo ha entendido mira lo que dice Pablo esto está en Efesios el capítulo 5 verso 14 al 17 cito despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo mira pues con diligencia como andéis no como necios sino como sabios aprovechando el término administrando bien el tiempo porque los días son malos por tanto por lo que te acabo de decir por lo que te vengo diciendo no seáis insensatos sino entendidos de cual sea la voluntad del Señor nunca te salgas de la voluntad entiéndela tómala asúmela vívela amala abrázala tómala no la abandone porque fuera de la voluntad del Señor el tiempo que pases fuera de su voluntad le vas a tener que dar cuenta Colosenses el capítulo 4 verso 5 al 6 dice andad sabiamente para con los de afuera redimiendo la palabra administrando el tiempo sea que el apóstol cuando trata de la redención del tiempo se refiere a la forma de conducirse en la vida aprovechando al máximo cada oportunidad que Dios nos presenta en su propósito y que de paso son oportunidades que nunca volverán señores el necio no entiende ni capta los tiempos de Dios y por esa causa no se conduce en sabiduría en prudencia en ser prudente perdiendo así todas las oportunidades que Dios le presenta en la vida para desarrollar en él su propósito eterno no sabiendo que cada oportunidad que perdamos en la vida de ella le tendremos que dar cuenta al Señor señores esto del reino no es un cuento bien contado no es una falacia no es una mentira no es una historieta de Walt Disney esto no es una película esto no es un show esto no es un amarillismo esto no es un espectáculo el reino es reino esto es serio señores es tener una relación con Dios como eres tu padre tú eres su hijo Dios te rescata del mundo de las tinieblas te traslada al reino de su amado hijo Jesús que tú haces en las tinieblas no tiene sentido el traslado tú fuiste trasladado de las tinieblas a la luz que tú haces en las tinieblas otra vez que haces allí Dios no te sacó de las tinieblas para que vuelvas a las tinieblas el perro el vómito la puerca o el puerco otra vez al lodo que pasa con esto hay un gran propósito que Dios quiere desarrollar en ti el propósito del eterno en ti es la misma vida señores tu vida será preservada mientras mientras Dios no cumpla en ti lo que va a hacer contigo tú no te puedes morir hay gente que perdieron la vida antes de tiempo porque se desfasaron se olvidaron de Dios se descarriaron se fueron al pecado a la inmoralidad sexual a la mentira al engaño a la premeditación a la alevosía del pecado hicieron planes y proyectos para pecar se apartaron de Dios y en una de esos desfases del pecado perdieron la vida y no era el propósito de Dios para ellos y la perdieron y con la vida perdieron el propósito el propósito se perdió se perdió la vida y se perdieron los galardones porque cuando llegas allá ¿qué vas a hacer ahora? aquí estoy durante la presencia de Jesús dame cuenta lo que te mandé a hacer vamos dame cuenta lo que te mandé a hacer dame cuenta del tiempo de la vida señor esto es serio mire cada milésima de segundo que le dediquemos al pecado y nos lleva a ser inútil porque es la inutilidad señor el pecado nos hace inútil para cumplir el propósito de Dios en la vida por eso Pablo dijo darás cuenta de lo malo la palabra malo es de lo inútil que fuiste por causa del pecado no por el pecado vas a dar cuenta por lo inútil que fuiste por causa del pecado no por el pecado yo te lo perdoné la sangre te limpia el Hijo te intercedió por ti el Espíritu Santo te preservó vas a dar cuenta por lo inútil que fuiste por el pecado que hiciste el tiempo que tuviste en el pecado ¿cuánto tiempo? dos años tres años cuatro años cinco años diez años estuviste vas a dar cuenta del Señor por esto y eso va a restar galardones entonces cada milésima de segundo que le dedicamos al pecado y nos lleva a ser inútil nos restará galardones por eso Pablo dijo mirad pues con diligencias como andéis no como necios e insensatos perdone usted el vulgo no no se le diga estúpidos sino como sabios prudentes aprovechando bien el tiempo administrando los señores bien el tiempo no seas insensato sino entendido de cual sea la voluntad de Dios para ti para tu vida mis hijos redimir el tiempo tiene que ver con dar pasos concretos siendo prudentes en la vida dedicando todo nuestro ser a Dios evitando así que la vida se desmorone redimir el tiempo es entender que se vive una sola vez en la vida que nuestra vida es como una moneda solo podemos comprar una sola una sola vez con ella por eso debemos tener sumo cuidado en que invertimos la vida redimir el tiempo es entender que en la vida hay caminos que no tienen regreso que lo que transitamos queda en el pasado y con el pasado nada podemos hacer que debemos ocuparnos del presente en beneficio del reino construyendo para el futuro redimir el tiempo es entender que las causalidades no casualidades causalidades que vienen de Dios son grandes oportunidades que tenemos para la implantación del reino y que dicha implantación repercuta nuestro beneficio redimir el tiempo es entender que no debemos invertir el tiempo en lo que no beneficia en lo que es vano y vacío que haces tú detrás de una computadora viendo pornografía en tu celular viendo pornografía para qué para después entrar en otro terreno en la inmoralidad sexual que es la maturbación o entrar en la infidelidad sexual que haces tú con eso en vez de estar estudiando indagando escudriñando leyendo el texto sagrado y meditando en él por qué estás ahí en esa basura redimir el tiempo es entender que la vida es como un gran terreno que se te dio para cultivarlo y sembrarlo pero tú decides lo que siembras de una cosa debes estar seguro lo que siembras lo vas a recibir redimir el tiempo es entender que la vida es como un papel en blanco que se te dio con un apuntador puedes escribir en él lo que quieras pero lo que escribas nunca lo podrás borrar redimir el tiempo es entender que eres libre de tomar cualquier decisión pero nunca serás libre de sus consecuencias y por tanto debes ser prudente con las decisiones que emprendas lo duro del caso señores es que algún día en la vida esto es triste decirlo pero es una verdad que algún día en la vida nos daremos cuenta que por causa del pecado en relación a Dios y a su propósito perdimos el tiempo y con él lo perdimos todo y para complementar sobre todo eso le tendremos que dar cuentas a él nada va a pasar por alto en el tribunal mire para mayor comprensión en lo que tiene que ver con la redención o la administración del tiempo voy a conceptualizar los dos términos que se utilizan en el griego para hacer referencia al tiempo vamos a definirlo ya vamos a entrar en la etimología de los términos tenemos uno que es el cronos se escribe k r o n o s cronos de donde se deriva el término cronología cronómetro y es el término que se utiliza para hacer referencia al tiempo de los hombres que se define en segundos minutos horas días semanas meses años decenios quinquenios milenios o siglos ese es el cronos tienes el término cairo es un momento oportuno se escribe k a i ero es un momento oportuno específico y determinante ajustado a la voluntad y al propósito de dios o sea el cairo para que lo entiendas mejor y para que vea la fuerza que hay en este término y el cairo es el tiempo de dios dentro del tiempo de los hombres es cuando dios en su designio decide hacer algo específico y determinante con un individuo en un lugar apropiado entonces cuando nosotros no entendemos los tiempos hablando del cairo los tiempos de dios hablando del cairo perdemos una oportunidad para seguir para surgir en la vida el no entender los cairo nos lleva a nosotros a hacer cenar las grandes oportunidades que dios nos lleva para ser ascendido y promovido en su reino en la vida pero con todo y que conozcamos los tiempos de dios oígase bien lo que viene nunca podremos desarrollarlos si no somos buenos administradores del tiempo del cronos en la que nosotros vivimos jamás nunca se le olvide esta verdad jamás dios podrá desarrollar su propósito en nosotros en sus cairos mientras andemos dedicada dedicando y perdiendo nuestros tiempos que es el cronos sumergidos en el pecado o sea señor quiero que que cumplas en ti tus cairos le diría a usted dios en oración señor cumple en mi tus cairos dios te responde se administradores de los cronos quieres que cumpla en ti mis cairos se administradores del crono porque sin santidad nadie verá al señor nadie verá al señor en la salud nadie verá al señor en el ministerio nadie verá al señor en la empresa nadie verá al señor en el hogar nadie verá al señor en las finanzas nadie verá al señor en la vida o sea que el principio es inalterable para poder prosperar en todo según el propósito de Dios en tu vida tú tienes que ser un buen administrador de los cronos para que Dios cumpla en ti sus cairos de no no lo va a poder hacer jamás lo va a poder hacer entonces esto es serio la vida las tinieblas el diablo los demonios me va a presentar oportunidades para atentar en contra para que yo sea un mal administrador de los cronos para que se reste la posibilidad de que Dios cumpla en mi sus cairos llevando a cabo su voluntad su propósito en mi señores no hay tiempo para perder tiempo no hay tiempo para perder tiempo una de las cosas más lindas y más sagradas que Dios nos ha podido dar entre otras es el tiempo un tiempo que tú pierdas no lo vas a poder recuperar señores el pasado se quedó estamos en el presente construyamos para el futuro administremos bien el tiempo seamos sabios prudentes sensatos vivamos una vida entregada para Dios en oración en devoción en adoración en intimidad metidos en la vida del espíritu para que Dios a través y Jesús a través de su espíritu santo nos hable y nos y nos hable de su propósito cumpla y desarrolle en nosotros su obra nos dé la comisión la misión para alcanzar la visión que nos dio para que llegara el momento que tengamos que partir de la tierra partimos felices y contentos morimos en paz porque sabemos que terminamos de hacer lo que él nos llamó a hacer he acabado la carrera y guardado la fe dijo el apóstol Pablo pero sabe que es duro fuerte duro fuerte se lo voy a decir de esta forma para que usted lo entienda un anciano me tocó me tocó lo viví 98 años estaba ya al borde ya de la muerte ya ya despedirse de este mundo me llamaron sus familiares entré al cuarto había renegado mucho de Dios había atacado mucho el evangelio escéptico incrédulo y tomé su mano y puse mi mi boca en el pabellón de sus orejas y le y le hablé acerca de Jesús del plan de salvación y le dije si usted me entiende apriéteme la mano la apretó apriétela una vez la apretó y le dije usted quiere aceptar el plan de salvación quiere irse con el Señor quiere pasar a la eternidad y me apretó la mano me dijo que si me la apretó oré al Señor por él y en el terminar la oración ahí mismo suspiró dos lágrimas lágrimas salieron por sus corrieron por sus vejillas por ende y entendí que partió con el Señor eso es entendible se fue con el Señor amén se llevó la vida eterna Dios le entregó la vida eterna sí pero cuando llegue al momento de ser juzgado no va a tener galardones porque nada hizo para Dios nada hizo para Dios eso es entendible sí aceptable sí eso se entiende y se acepta señores lo entendemos maestro pero duro el caso es lo que no puedo entender y es doloroso lo que voy a decir ahora es de gente que estuvieron en la iglesia 20, 30, 40, 50, 60 años y cuando mueran y lleguen a la presencia de Dios tampoco tendrán galardones uno porque nunca entendieron el propósito de su vida fueron gente que se congregaron por congregarse por cuidar una salvación por cualquier otra cosa pero nunca Dios pudo desarrollar en ellos su propósito dos no fueron buenos administradores de los cronos para que Dios desarrollara en ellos sus kairos y que pasaron tanto tiempo en la iglesia y cuando lleguen a la eternidad no van a tener galardones porque el anciano que se murió a punto ya y se entregó al Señor antes de morir pues está bien es entendible que no va a tener galardones pero yo no puedo entender como gente que pasaron toda la vida en la iglesia no tendrán galardones cuando lleguen a la presencia del Señor no tendrán galardones señores este es una de las de las cuatro factores en las que va a radicar en las que va a radicar el juicio que se tomará en cuenta lo inútil que fuiste por causa del pecado que hiciste por la mala administración del cronos Dios no pudo cumplir tus sus kairos en ti nuestra próxima clase vamos a hablar que se tomará en cuenta los daños no restituidos que se dieron por causa del pecado que hiciste porque Dios perdona el pecado pero los daños que no son restaurados no los va a pasar por alto lo tienes que dar cuenta al Señor por eso nuestra próxima clase lo vamos a explicar muy bien muy bien se despide el Maestro Gustavo Griseño hasta nuestra próxima oportunidad pidiéndoles por favor honoren mucho por mí no dejen llorar cuiden la oración de justo puede mucho guarden a mis hijos a mi esposa estamos afectando la tiniebla cuiden dos comparte este mensaje no te quedes con él tres búscate nuevos suscriptores para que se suscriban al canal comparte tu mensaje envíase a los que se suscriban tenemos una oferta por ahí de YouTube si pasamos de 10 mil suscriptores vamos a llegar muy lejos cuatro si puede estar una ofrenda para este ministerio te lo agradecemos seco participe de toda buena obra que el que te instruye en la palabra dice el texto sagrado ayúdame yo me dedico a estudiar el ministerio de la enseñanza y la evangelización jesús soberano señor presentó palabra de iluminación te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación contáctanos en los estados unidos al whatsapp más 0 1 7 8 6 6 0 4 3 3 5 2 y a los correos jose n 7 7 briseno a 7 7 arroba gmail punto com y a maestro jose briseno punto blog spok punto com bendiciones p p p Gracias.